En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado. Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Acompañada, como siempre, por mi compañero John Valdés, y hoy por Marcos Manchado y Marta Comendador en el control técnico de este Espejo. Esta semana tenemos un programa cargadito de novedades y de noticias súper interesantes para todos nuestros diocesanos. Empezando por el tema del reportaje que nos trae hoy John Valdés y que nos habla de una convocatoria en la que participan 6.000 alumnos de religión de la diócesis de Getafe. Seguro que ya han adivinado de qué se trata. Efectivamente, el viaje a Narnia, esta actividad que nació hace 20 años en Pamplona y que llegó a nuestra diócesis hace 12 años. De ella hablaremos dentro de un ratito en el tiempo del reportaje. Y además les vamos a hablar de esperanza y de libertad en el mundo penitenciario, porque mañana se celebra en Torre Lodones la jornada de pastoral penitenciaria de nuestra diócesis. Sí, sí, lo he dicho bien, de libertad. Una libertad que es posible gracias al amor de Cristo. Ese será hoy nuestro tema de la entrevista, pero además les vamos a contar muchas más cosas. ¿Verdad, John? Muy buenas tardes. ¿Cómo te ha ido la semana? Buenas tardes, Paloma. Pues muy bien. Ha sido intensa con el trabajo de fin de curso y con las celebraciones del tiempo pascual. No paro, pero es bueno, porque todo es por el Señor, ¿no? Al igual que las actividades que les vamos a proponer a los oyentes esta semana. La primera, el encuentro de adoración infantil que tendrá lugar mañana a las 6 de la tarde en la Basílica del Cerro de los Ángeles. Con el lema, ven a celebrar la Resurrección, la Vicaría Episcopal para el Cerro de los Ángeles, ha organizado una adoración al Santísimo para niños de menos de 11 años con el fin de celebrar el tiempo pascual. Y después de la adoración, se invitará a todos los pequeños a una merienda para celebrar el acontecimiento. Esa propuesta es para los pequeños, pero los mayores también tienen otra invitación para el domingo 23 de abril. Ese día, el obispo de Getafe, don Ginés, presidirá una celebración en la parroquia San Simón de Rojas, en Móstoles, para celebrar la beatificación de la madre María Berenice, fundadora de las Hermanitas de la Anunciación. Estas religiosas están presentes en nuestra diócesis en Móstoles y en Fuenlabrada. El Papa Francisco otorgó el título de Venerable a la Madre Berenice el 12 de febrero del año 2019 y le beatificó el 29 de octubre de 2022. Pues nuestra enhorabuena a estas hermanas y nuestras oraciones para la pronta canonización de su fundadora. Mientras llega, les vamos a informar de otra propuesta que también se celebrará este mismo domingo, pero por la tarde. Se trata de la bendición de la primera piedra de la parroquia San Pablo VI, que se ubicará en Móstoles. No sé si recordarán que a finales del año 2021 el obispo de Getafe firmó un decreto por el que se erigían dos nuevas parroquias en nuestra diócesis, coincidiendo con la celebración del 30 aniversario de su fundación. Una de las parroquias, erigida en el ensanche sur de Alcorcón, está dedicada a San Juan Pablo II y la otra, ubicada en el Pau IV de Móstoles, a San Pablo VI. La creación de estas nuevas parroquias responde al incremento que la población ha experimentado en ambas localidades. La nueva parroquia San Pablo VI ofrecerá una cobertura espiritual a unos 20.000 fieles y el sacerdote que se encargará de ella es Fernando Gallego, el actual arcipreste de Móstoles. Sin duda una noticia que nos llena de alegría y que vamos a celebrar con música, con el ciclo de música de gloria que ha organizado la Coral Polifónica de Alcorcón. Esta coral actuará esta misma tarde a las 9 menos cuarto en la parroquia Nuestra Señora de la Consolación, en Móstoles, y mañana en la parroquia Sagrado Corazón, en Alcorcón, a la misma hora. También con música, con oración, con un agape compartido y mucha marcha, pero peregrina celebrarán mañana a los fuenlabreños su jornada arciprestal. Un encuentro para reforzar los lazos entre las parroquias de esta localidad y pasar un festivo día de convivencia en la localidad de Cubas de la Sagra, visitando el monasterio de Santa María de la Cruz y de la Santa Juana. Sin duda son muchas las propuestas a las que apuntarse este fin de semana. Actividades que nos hablan de una iglesia fuerte y evangelizadora. Una de ellas, que une diversión, formación, oración y misión, es la que nos trae John Valdés en el tiempo del reportaje. Vamos ya con él. Sin duda, a ninguno de nosotros nos resultará desconocida la saga de las Crónicas de Narnia. Esta serie de siete libros, escrita por C.S. Lewis entre 1949 y 1956, ha sido una de las obras maestras de la literatura fantástica del último siglo. Ha sido llevada a la gran pantalla, a la pequeña pantalla también con alguna que otra serie, y también a eventos inspirados en las historias de Lewis, como es el caso del encuentro que les traemos en el día de hoy. Y es que hoy, viernes 21 de abril, tiene lugar la duodécima edición del encuentro Viaje a Narnia, que organiza la Delegación de Enseñanza de Nuestra Diócesis de Getafe. Una oportunidad para que los niños que cursan la asignatura de religión en Nuestra Diócesis disfruten de un día juntos y profundizando en la verdad que guardan las historias de Lewis a través de talleres y juegos varios. Javier Segura, delegado de Enseñanza de la Diócesis, nos ha explicado en qué consiste el encuentro de este año. Este año es un Narnia potente, con unos 6.000 participantes. Son 420 profesores, 360 voluntarios y niños, muchos niños. Es en Aranjuez y, así como cosas especiales, tendremos un mega taller de la Guardia Civil. Y luego, con esta ocasión, estarán también los padres de Ignacio Echeverría y tendremos una exposición explicando la dimensión cristiana de Ignacio y como modelo para los jóvenes de hoy. Y luego, pues, digamos, las actividades habituales de juegos, gincanas, talleres, momentos de oración, confesiones en las iglesias. La celebración de este encuentro de Narnia se produce 20 años después de la convocatoria de su primera edición, celebrada en Pamplona por aquel entonces. En esta ocasión, el libro que inspira el encuentro es el de El león, la bruja y el armario, el más conocido de la saga. Javier Segura nos explica la profundidad que guardan las actividades que se han organizado para este viaje de los niños a Narnia. El tema central, siempre que es este libro, es de Jesús como salvador. Es decir, un poco se refleja el momento en que Aslan da la vida por salvarla de Edmund, que le había traicionado, y luego resucita. Como cantante especial, esta vez viene Chito, de Brotes de Olivo. También estará Pablo Sanz, que acaba de editar un disco. Y luego, el momento especial va a estar, digamos, centrado en la batalla, la batalla final, que, bueno, así como sorpresa, lo que vamos a hacer es desterrar a la bruja blanca en un globo areostático. Y luego, bueno, pues nada, muy centrado en el tema de la resurrección. Además, junto a Pablo Sanz y Chito, cantante del grupo Brotes de Olivo, estará Manu Alvarado, que es el cantante y compositor del himno a Narnia que acompaña estos encuentros. Tanto Sanz como Alvarado han sido alumnos de religión. Quizás por eso el de este año es un encuentro un tanto más especial, aunque cada año se superan. De hecho, Segura nos dice que la batalla de este año tendrá algún toque más extraordinario. La batalla, te decía, va a tener como un especial significado este año. Van a ser los cuatro ejércitos que lucharán. La bruja blanca sea uno de los ejércitos. Y, bueno, va a ser como un momento muy épico. Hemos preparado cánticos, así estilo campo de fútbol, que van a corear un equipo, otro, los buenos, los malos, así como previo a las batallas, que yo creo que pueden quedar muy espectacular. Puede y seguro que queda muy espectacular. Una maravillosa manera de aprender de modo divertido y lúdico sobre el misterio de la resurrección. Y es que, aunque estemos hablando de un género literario tan imaginativo, hay momentos en que la fantasía llega a ser de lo más real. Ay, quien fuera pequeño para ir hasta Aranjuez y vivir una experiencia como esta, ¿verdad? Bueno, en fin, a cada edad lo suyo. A nosotros nos toca dirigir este espejo, informarles de las buenas noticias en nuestra diócesis. Y ahora, pues escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés. Un saludo, queridos amigos, de este programa de la diócesis de Getafe en la cadena COPE. El tiempo pascual nos trae, sobre todo en los domingos, textos del Evangelio que nos hablan del Señor resucitado. Jesús que se aparece a sus discípulos para mostrarse vivo en medio de ellos. Es curioso que siempre les enseña las manos, el costado, sus llagas, para decirles que el que ha resucitado es el crucificado. Pero hay algo también que llama la atención en algunas apariciones del resucitado. Y es la conexión que hay, la relación que hay entre la resurrección y la evangelización. Recibid el Espíritu Santo, le dice a sus apóstoles, y después les dice, id al mundo entero, predicad el Evangelio y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que la resurrección es una fuerza que nos invita a anunciar a Jesucristo a todos los hombres y mujeres. Hoy vivimos una realidad nueva en esta sociedad occidental, una sociedad profundamente secularizada, donde Dios ya no está tan presente, por lo menos en el exterior de la sociedad, en las expresiones sociales. Sin embargo, es verdad que hay mucha gente que busca, que busca al Señor, que necesita llenar el corazón porque el corazón o está vacío o está incompleto. Por eso necesitan buscar al Señor. Es verdad que puede haber personas que rechacen el hecho religioso, el hecho cristiano, la propia iglesia, pero hay muchísimas personas hoy que no conocen sencillamente lo que es el cristianismo, lo que es la iglesia y, por supuesto, lo que es el Señor. Por eso tenemos la necesidad de un primer anuncio. Este fin de semana, el viernes, en nuestra diócesis, hemos tenido un encuentro de niños de los colegios, en general, pero sobre todo de los colegios públicos, que se llama el Encuentro Narnia. Está inspirado en el libro, en los viajes de Narnia. En definitiva, es la lucha entre el bien y el mal, la necesidad que tenemos del bien y cómo el bien siempre es más fuerte que el mal. Pues bien, con este motivo se reúnen en nuestra diócesis, y en concreto el viernes, este viernes, en Aranjuez, seis mil niños que quieren compartir esta experiencia de los cuentos de Narnia, de los viajes de Narnia, y luchan para descubrir y luchan para demostrar que el bien es más fuerte que el mal. Pues bien, muchos de estos niños que vienen, pues son niños apartados de la fe, muchos de ellos no están bautizados. Es un encuentro precioso, donde nosotros, a través de este encuentro, queremos que el encuentro sea con mayúscula, un encuentro con el Señor. Yo agradezco de corazón a todos los que hacen posible esta actividad de nuestra delegación diocesana de enseñanza, y le pido al Señor que sirva para que sean cada vez más lo que los conozcan, para que cada vez lo amen más, y para que cada vez haya más personas que lo sigan. Os deseo a todos una feliz semana. Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en la evangelización y en las propuestas de la diócesis de Getafe, como esta que se está celebrando hoy en Aranjuez, el viaje a Narnia. Le esperamos la semana que viene con otra carta pastoral. Mientras tanto, nosotros seguimos en el Espejo de Getafe, aquí en la cadena COPE, con el invitado del programa de hoy. Les anunciábamos al inicio de este Espejo que hoy íbamos a hablarles de libertad en medio del mundo del sufrimiento, y en concreto de cómo se puede vivir la libertad en el interior de los centros penitenciarios. En el territorio de la diócesis de Getafe tenemos tres centros para reclusos, en Aranjuez, en Navalcarnero y en Valdemoro. En ellos desarrolla su actividad la Iglesia a través de la delegación de pastoral penitenciaria y de los capellanes y voluntarios de prisiones. Hoy en nuestro Espejo vamos a hablar con el capellán de la cárcel de Navalcarnero, el sacerdote Javier Sánchez, que será uno de los protagonistas de la jornada diocesana de pastoral penitenciaria que se celebra mañana en Torrelodones. Además, lleva 16 años llevando a Cristo hasta los reclusos y ha querido reflejar esa labor en un libro que se titula Bienaventuranzas desde la cárcel, editado por PPC. Muy buenas tardes, Javier, y gracias por acompañarnos en este programa del Espejo de la Diócesis de Getafe en la cadena COPE. Si te parece, queremos que empieces contándonos cómo surgió esa idea de escribir este libro. Bueno, el libro, la verdad es que surgió después de que muchas personas que leían mis escritos me animaron un poco a publicarlo. A menudo escribo algunas experiencias que voy teniendo en la cárcel y ya digo, hay gente que las recibe también, a las que las envío, que me animó a publicarlo. Y bueno, pues contacté con la editorial, con PPC, les pareció una idea bonita y me lo inicié en publicarlo. Y sabemos que no hace mucho que este libro ha visto la luz. ¿Cuándo lo lanzaste? El libro ha salido a la venta, me parece que ha sido el 16 de marzo, una cosa así, de este año, hace un mes, un mes y pico, ¿no? Aunque, bueno, pues después de recopilar y corregir todos los escritos, he estado varios meses detrás de ello, vamos. Nosotros nos gustaría avanzar un poquito el contenido de este libro, pero no queremos hacer spoiler, adelantanos algo. El libro tiene como fundamentalmente el contenido que tiene, es, bueno, pues experiencias mías, personales, en la cárcel, de encuentro con cada uno de los chavales, de mis visitas, de, bueno, pues lo que un poco voy también viviendo con ellos. También a veces de actividades que hacemos allá, o celebraciones, o las Semanas Santas, Camino de Santiago. Sobre todo es un encuentro muy personal con cada uno de ellos, ¿no? Y con cada uno de las personas que están en la cárcel, también con familias. Se trata un poco de hacer visible la realidad que cada día vivo y vivimos allí los que pisamos la bancarrera. La verdad es que el título es muy llamativo. A mí me llevó a preguntarme ¿se puede ser bienaventurado dentro de la cárcel? ¿Por qué has elegido este título? Sí, al decir bienaventurado yo creo que se puede ser efectivamente feliz con la palabra evangélica misma, ¿no? Se puede ser bienaventurado porque se puede descubrir una experiencia y un rostro de un dios especial dentro de lo que vivimos allí, ¿no? El título del libro surge a partir de intentar dar vida a las bienaventuranzas por los propios chicos de la cárcel. Se trata de hacer como que las bienaventuranzas sean, digamos, puestas en boca y en vida de las personas que están allí y a la vez también de mi encuentro personal feliz y bienaventurado con cada uno de ellos. O sea, que es en este libro, digamos, que recoges, ¿no?, tu experiencia como capellán de prisiones. Sí, por supuesto, está basado en mi experiencia como capellán, claro. O sea, no son experiencias teóricas. No es lo que he leído, sino es lo que he vivido y lo que vivo cada día. O sea, la experiencia del libro se basa en esos encuentros personales con uno de ellos. Desde la fe y también desde la humanidad. Porque yo creo que en el fondo no se puede separar una cosa y otra, ¿no? A mí me parece que la cárcel es un sitio especialmente humano y, por eso, especialmente divino, ¿no? Es un sitio, como aparece muchas veces en el libro, un sitio de Pascua, de dolor y de vida. De cruz y de resurrección. Donde los crucificados, no especialmente, cada día resucitados también. Con la experiencia de un Dios padre-madre que los mira, que los mira a través de mí, a través de los voluntarios, a través de la gente que estamos allí, ¿no? Entonces, claro, que es mi experiencia de capellán. Mi experiencia como cura y a la vez también mi experiencia humana. Yo creo que no se puede separar, como digo. O sea, en la cárcel se ve la experiencia humana, que por eso es experiencia cristiana y de Dios. Tú que llevas tantos años ya como capellán, aquí en la cárcel de Naval Carmero, ¿qué dirías que le aporta la fe, la presencia de Cristo al mundo de la prisión? A mí me parece que la experiencia cristiana lo que aporta es el ser capaz de trascender el mismo dolor, como en cualquier espacio de cruz, ¿no? Trascender que después del dolor hay vida. Trascender que hay esperanza. Trascender además que es un Dios que no condena, como también a veces, por desgracia, muchas veces nuestra Iglesia hace, sino que es un Dios que es padre, que es madre, que cuida, que quiere. Es un Dios que perdona. Pero también como me dijo el Papa cuando estuve con él, pues que es capaz de mirar a cada persona por lo que es, no por lo que hace. La experiencia de Jesús, en el fondo, es una experiencia tremendamente liberadora para cada uno de ellos. Bueno, además de hablar de Cristo, porque muchas veces las personas pueden pensar, bueno, el capellán va a la prisión, hace una misa y se va a su casa, ¿no? Pero esto yo creo que no es verdad. Además de hablar de Cristo, ¿qué más hace un capellán de prisiones? Bueno, yo creo que un capellán lo que hace es estar a mí cuando me dicen que en la cárcel a la que voy, pues punto baño es a estar, a compartir, a pasar allí mucho tiempo, a estar dispuesto a meterte en la vida de cada uno de ellos, de las familias, de sus problemas, de sus situaciones. Yo creo que se trata un poco de humanizar la vida en prisión, se trata de hacer un lugar de acogida en todo aquello. A veces no se habla de Dios, pero se transmite a un Dios desde luego que está con ellos. Yo creo que es transmitir ese rostro humano de Dios que camina a su lado y por eso pues desde preparar paquetes de ropa, desde hablar con familias, desde hablar con abogados, pero yo creo que sobre todo en la cárcel es una presencia, o sea, es un estar, un estar y un compartir. Después de pasar allí una mañana, una tarde, pues uno dice, ¿y qué he hecho? Lo que he hecho ha sido compartir, compartir vida, compartir esperanza, compartir humanidades, y también, por supuesto, compartir a Dios. Bueno, tú acabas de decir, bueno, esa palabra compartir, ¿no?, tan importante, el vivir el día a día, el compartir ese sufrimiento, ese dolor, ¿te ha llevado a vivir alguna conversión verdadera dentro de los muros de este centro penitenciario de Navalcarnero que también quieras tú compartir con nosotros? Bueno, no sé qué se quiere decir con la palabra conversión. Yo creo que lo que he vivido y vivo, y aparece mucho en los relatos del libro, pues es un encuentro personal de los chavales con Dios. Es un encuentro de, bueno, pues de tú a tú, digamos. Bueno, en el fondo, descubrir, a través de la experiencia del Evangelio, la experiencia de Jesús, que no están solos, que alguien les quiere que a mí se acompañen, Y sí, claro que ha habido muchos momentos especiales, ¿no? A mí se me sigue impresionando cuando ves a personas que han podido hacer, pues imaginaros la mayor barbaridad que podemos pensar, que en el fondo delante de ti, delante de mí, delante de Dios, por supuesto, lloran y piden perdón. En esas lágrimas aparece la experiencia de un Dios que revive. Son lágrimas redentoras, lágrimas de esperanza y sobre todo lágrimas de cambio. Por eso yo creo que sí, conversión en el sentido de cambio de vida, muchísimas. También te encuentro con el Señor, pues también muchísimas. Pues Javier Sánchez, también muchísimas gracias, te damos nosotros por habernos acompañado hoy por este testimonio, también por haber escrito el libro y presentarlo y sobre todo por esa labor que realiza la Iglesia en el mundo de la prisión donde tanta falta hace la esperanza. Que salga muy bien la jornada de mañana, la jornada diocesana de pastoral penitenciaria que vais a celebrar en Torrelodones con algunos internos de estas cárceles que tenemos en territorio diocesano. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Y bueno, a nuestros oyentes también les decimos que si quieren comprar el libro, Bienaventuranzas desde la cárcel, ya pueden hacerlo en las principales librerías de España y también online en la editorial PPC. Y bueno, ahora sí, dejamos a nuestro capellán para escuchar a John Valdés y la propuesta cultural que nos hace esta semana. En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que la Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo celebrará mañana, sábado 29 de abril, el trigésimo aniversario de su aprobación como fraternidad dentro de la Iglesia. Para celebrar esta gran fiesta, la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles de Getafe acogerá una misa de Acción de Gracias ese mismo día a las diez y media. Allí estarán las hermanas consagradas que han querido invitar a la celebración a todos los fieles de nuestra diócesis de Getafe. Los sacerdotes que quieran acudir deben ir con su propio alba y una estola blanca. La Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo nació en 1988 cuando un grupo de mujeres laicas se unieron para vivir en comunidad vírgenes y entregadas a Cristo y a la Iglesia. Las consagradas destinadas en nuestra diócesis colaboran activamente en diferentes parroquias y delegaciones diocesanas. Posterior a la Eucaristía tendrá lugar una comida en la Fundación Jesús y San Martín sede de la Fraternidad en Getafe. Es preciso confirmar asistencia así que quien acuda debe escribir un correo a mariarrevillamoratinos arroba gmail.com o mediante el número de teléfono 680 40 72 93. Todos estos datos y la información están en nuestro sitio web diócesisgetafe.es Pues nuestra enhorabuena a esta fraternidad de jóvenes laicas consagradas a Cristo verdadero testimonio de fe en medio de esta sociedad. Gracias John por compartirla con nosotros. Con ella llega el momento de conocer otras propuestas del fin de semana. Jornada de puertas abiertas en el Colegio Seminario de Rozas de Puerto Real. El Colegio Seminario Inmaculada y San Damaso situado en Rozas de Puerto Real acogerá mañana sábado 22 de abril una jornada de puertas abiertas para dar a conocer sus instalaciones ubicadas en un marco natural incomparable y su oferta educativa que va desde quinto de primaria hasta bachillerato. Este centro ofrece dos modalidades de acceso en régimen interno y externo. El primero es para aquellos jóvenes con inquietud vocacional a quienes se ayuda a discernir la llamada del señor. La segunda es para aquellos que solo quieren estudiar en el colegio, residen en sus casas y a quienes ofrece una ruta diaria escolar. Tienen toda la información sobre el centro y la jornada de puertas abiertas en la web rozas.cs.org. Totus Tus organiza una mesa redonda sobre la realidad trans. La asociación universitaria Totus Tus y el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III han organizado una mesa redonda bajo el título ¿Quién soy? para analizar y debatir sobre la realidad de la transexualidad más allá de la ley. El encuentro tendrá lugar el martes 25 de abril a las 5 de la tarde en el aula 9.2.12 del campus de Getafe de la Carlos III. La mesa redonda contará con la presencia de la escritora y articulista experta en género y comunicación Juana Gallego también con la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid Luisa González y la estudiante de Psicología y mujer desistidora de un proceso de transición de género Nagore de Arquer. Pues con todas estas propuestas terminamos por hoy. Aprovechamos unos últimos segundos antes de terminar para dar las gracias a Marcos Manchado y a Marta Comendador que han estado en el control técnico de este espejo y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. John Valdés y quien les habla Paloma Fernández Les deseamos que pasen una feliz semana y sigan informados aquí en COPE y sigan informados